¡Satanás! 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 ¡SAN! ¡Satanás! 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 Basali Bilombé Atata Sivakimba Ukiangani va representar valablement Paroises y a Paris Saint-Denis Nathéi 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 Quelleiente Je suis Laba Nathéi Sébastien Nathéi 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. , , , , , , , ,, ,, ,,,,,,,,,,,,,. Unisikirie buluma na yote ambayana tenda siki ya ombia angu papa si mokimau kiangani Baba nisemi nini yote usha uyua Avani fungule kinyuwa yangu ya zambi baba unayua yote Tunalumba utusikirie buluma Batoto yako mingi bigo kuba opitale, kuba prison, chini ya mai, yule ya miti, chini ya majiwe Fasha tabua na muna na muna bakumbuke Njo utusikirie buluma epua yote ya shetani kwa jina baba muna rom takatifu Etanini kwa jepwisidi doi sawa tutanina Mabu penjima tusukidi ma otsokey esteyebom Kyo kuyo yo yo kufu kina yo makasiko Etza paka wana yena Kwa bini batatoban lungo seye moana yemwana mwvilila Papa kisolo kile lukilo Papa de lungo na kyangani Papa de angina buntima Mubi batato papa si mokimba kyangani Papa 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 Mabu penjima tusukidi ma otsokey esteyebom Mabu penjima tusukidi ma otsokey esteyebom Matondo 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 Mimokabika lufuwa muluwaku Kwa yangal nzayam fiimba Mwumoka kandombele Muntango muntango ka imani Amén. 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 Matthieu chapitre 3, verset 1 à 3, virgule 5. Amén. 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 que se le apeló a la adoración. La historia de Israel es que la mamá es que la mamá se le apeló. La mamá se le apeló a la adoración. La mamá se le apeló a la adoración. La mamá se le apeló a la adoración. El pero solo le apeló a la adoración. Les packages. joka dijo que la familia la madre fue una madre el era el 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 la cabana sobe n'anjela kasi baye saki mitema nabango mapanga tatan tambalobina moiz epa yozali kome mabango yepa malam wete ngay nazali boule mboko zbango bazali kokende mboka o nalaka kinakoko nabango abraham e sengeli ba ngonpe ba miboulisa tatan ba maman ba na israel ba y babi makin egypte bazali kina mitema yali banga mitema ya makasi nyon se ba bimaki na ngon egypte tatan tambal sengi na moiz lobana bango ba miboulisa tatan mwoto na mwoto abombaki e lo koto li kabo oye bimaki na ye na egypte mingé na egypte bazali kikindoki mingé na egypte bazali laki fra maçonnerie rose croix bazali yandengé nandengé mingé na egypte bazali laki kinu mba ba tatan pa maman mingé na egypte bazali kikindoki mingé na egypte bazali nandengé mboko nandengé tatan mboko tatan zambe a sengi na moiz lobana bango ba mipetula pambate nganye nazali mpetwa tasiba tatana ba maman ba na israel ba yye isa ki mitema na bango umabanga ¡Mabanga! ¡Lelonjembo hoyo, eyye, epay, nangana yo tatan pe mama kumbanguiste! ¡Uta 1921, to banda kote yama! ¡Nenye na koyo kaka bandeko bingi! ¡Ah! Papa Simon makamba zali kolobo, zako landa, te batata na ba mama! ¡Uta banda kote yama! ¡Depui 1921, to te yama kakaka, botika mabe, bosa la malamu! ¡Bana Israel! ¡Awa bayeisa ki mitemana bango ma kasi lo kolamabanga! ¡Regre atatan zambé! ¡Libota hoyo, baboyo koyo ke langayi! ¡Kati nabango! ¡Mokota koko ma na emana ngayi! ¡Regre atatan zambé! ¡Boni wakota ki nambuki laka! ¡Nibale! ¡Lelo, eyye, epay, nangana yo tatan pe mama kumbangiste! ¡Nenye to fandi awa! ¡Uta 1921, to zali kote yama! ¡Papa Simon kumbangu ate yi! ¡Mama Mwilu ate yi! ¡Papa Kulutu ate yi! ¡Papa Fumambangu ate yi! ¡Papa Fumalongo 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 ate yi! ¡Papa Fumalongo! ¡Papa Fumalongo ate yi! 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 La madre, tú tienes un ngociper de la madre que tú tienes, tú tienes una puerta más grande, tú tienes una puerta más grande, tú tienes una puerta más grande, tú tienes un oír más grande. Tata la mamá, pambatea, naregrea papadi angenda, likambutee, nanyoso ngana lobby, nanyoso ngana tei, nanyoso ngana la kisibino, kasi bomoni ngayi pamba, likambutee, totali peto zali kukende. Bandeko ngayi, nzamba zali nzamba ya mawa, nzamba zali nzamba ya bolingo, chan se pesame, chan se pesame li sousu ngayi na yo, tatam pe mama kumbanguise, o se resazir, na se resazir, so ki mo tema na yo, mo tema na ngayi, na ye isi a ngou ma kasi lo kola li banga, Tango pesame li ngana yo, lembisa yango, fongola yango batatana ba mama, pambatea, epaye zali biso kukende, papa mfungalonga lubakia, a totali kake epaye tozali kukende, papa simoki mbangu kenga na bakisa lubia, e kuhinda. Yango wana bandeko ngayi, na mkandaya nzembo, toko noka lo kola mvula te, mama nalikambo takampe mama, lo lenge tofandi awa, moto na moto. Lobisa motema na yo, lobisa motema na otakampe mama, na ye zale li na yo, na ye lobe li na yo, na ye tambo li na yo. Nini oye zali kati na yo, oyo papa simoki mbangu kyanga di, akosepira kana yangote. Iyalubia, ngayi na zali kiula. Esiko ye aponi kofanda, na deshash, njenge torobaka fulu. Motonyoso zali koye kugwaka mbindo na ye, azali kutala. Ah, papa charla ye kubwaka, salite na ye. Me papa charla moni krapo yangote, amoni kiula yangote, me kiula e moni papa charla. Papa charla pena kibomoto na ye, nani ya moni ngayi, nani ya ye biete, na ye kubwaka salite na ngayi awa. Kasi, azali kutala. Nengi ye muka lobaki, mingi baku yaka nankambe pa inangayi. Mosuso zali koloba, azali kukosa, kasi nazali kutala ye. Nazali koyoka ye, na pesi empe li bondeli, na pesi empe mai. Kasi, na ye biete, azali kukosa. Ba tata na mamama, e y pa yi tawuti tawyebbi. Kasi, pa izali biso kukende, tawyebbi te, men e komi pene. Regret ya tata nzambé na banda israel, li bota hoyo, na sepli na yonso ki mokete. Kasi, na emana ngayi baku muna yangote. Oye, bimina muna kwanzambé, e koko kisamaka. Regret ya papa nfumalongo, papa di angenda konti ma. Na keyi bino, na lobina bino, na lakisi bino, mpwete bozo ma yele, kasi, bomoni nga impamba. Kasi, tota le payeto zali kukende. Na mokande ya nzembo toleki. Totangi, na mokande ya mibeko, na exote chapitre 20, verset 1 à 17, batatada ba mama, mokande ya mibeko, ezali mopayate kachu nabiso. Fondasyona yango, toyebi. Koba nana koku nabiso Abraham. Ko zanga botos ya la kisla kina emusu ya tata nzambé. Ndeme makili bota bana israeli nabo umbu. Kasi, nzambé apesa kiba ngwe laka. Soki tango wane ekoki, nako kanyise labino. Ekoki sama kiba tatana ba mama. Ena mokolo mwalelo, mokande ya mibeko, ngayne oto kutanga kaya ngon, mikolo na mikolo. Nenge papa simoki mbangu, alobaka nabakoko nabiso na lowa, na levenev je 1952, tango boko muna na kata li ngomba nangayi. Mokande ya mibeko, kwe komiko tanga ma butu na moyi, boyeba ma lamu ete, li kambo nangayi, eko mi pene. Padeko nangayi. Tozungi sa makani sinabiso, na 1914, santenerya papa nkulu tu. Papa simoki mbangu, kyangani alobaka li kambo. Alobi, mingi tozala ki na Belgique, plus précis man a Bricelle, mingi basala ki pe nan kamba. Kasinan kamba, papa simoki mbangu, kyangani alobaki li kambo. Alobaki ete, tango malediction, eko kota kanak, nzotu ya moutu, okoye ba te. Ete kati nangayi malediction, eko kota. Tango pe mapamboli benediction, eko kota kanakati nzotu ya moutu, okoye ba te, ete mapamboli eko kota kati nangayi. Lelo, batatana ba mama motu, nyeye payi nangayi na yo. Tango nini malediction, eko kota kanakati ya moutu. Eya no, motu nyo se koye ko repondre ya ngo. Tango nyo se ozali ko buka mou beko. Malchance ton malediction, ezali ko kota kati na yo. Ngeti na papa nfou malonga lo baka ete, mingi kati na mokili, ozali ko li, ozali ko me la, nazali kimbangiste, a na kei repétition, a na kei lukuta kanu pa mbati na zali moutu, kati sur le plan spirituel, tatan zamba ya biote, ozzi okufa na mou limo, pa mbati, malediction telima ya leke, nzamba lobi. Oliya longolo na mokili, ozali ko ya, bactivite paroissial, ozali pekosala, botongi yankambo, ozali pekos participe, kasi na mou limo, tatan zamba ya biote, pambate, ozali mou buki ni beko. Nami beko, pesa mana mo yi, na tatan zambé, nami beko ya lingomba, ngeti ozali mi beko. Tangon, pasito, malediction, eko kota kana kati ya nzoto ya moto, okoye bate, angayi, le sou mounini on ngayi na sala, ezanga bo limbi, simpasi ya boye, me lobi sa mou limo na yo, lobi sa mou limo na yo, le sou mounou tom pasyo, zali ko yo ka ya ngona nzoto, kasi mo limo na yo, eske zali ma lamou, libo sa tatan zambé, libo sa yankole souma, siya pe tatan mo limo moussanto. Mbato na moutra, mi talakati na ye, pam ba te bandekona ngayi, kim bangiste, ako za la kasterna, li nbandate, ako za la kabobele star, na kati ya lingomba, tata songolo, oh ye, abimana mama kingani, mama kingani, mama, tata wano mounia, ndeko wana salaka ye boye, tata wano mounia, tata wana salaka ye boye, masumu otoko salaka na kati ya lingomba, na kati ya parwasi, bo limbi sinango kuzwa ya ngo, wapi, nanya kolimbi sayo, pambate, tango tokuto, tindito salama sumu te, ah, lukula tozana doko, salama sumu nakati ya lingomba te, dono li bandate, mesokilelo na sumu ki na li banda, na salimbeba moko na li banda, na kukima mba unaparoasi, so kinase resizi, acto yo napose, nazali mondimi, na kimondimi nangai, esengera kite, na kukima mba unaparoasi, na lingomba, mima sumu yonza liko salabutu, na mweni kati na lingomba, okokime la wapi, tatampe mama, tango mpase zaliko kota kati na yon, okoye bate, tango mpase zaliko kati na yon, okoye bate, tango mpase zaliko kota kati na yon, okoye bate, okoye bate, a nangai impasiyaboye, akatu na koti za benedikso katina yon, azali bobele koze, langonye koca, mpwete ose sepe la, nengye papa nkulu talobaki, En esto sólo nos espelades. Pero en un momento, el hijau de la paz. Pero si yo un mujer le bendí, la padre mi esposa. Pero el hijau de la tierra está en el coca. Se trata de este hijo de la tierra, el esposo que yo se �嫁é a mi boca. Ahhh, esa es una espelade. Me, mingi tuzajlaba tatanaba mama, papa alubi Bana na ngay mingi bazalina mpasi Ngay moko kianga ni nalingeli ya ngundenge wana Me, bazanga kamem eloko ya kulia te Maligeko tungisa manabango Ngay nalingeli ya ngubongo Me, eloko ya kulia bakozanga kate Oton disamina benediksyon Me, ta ngongonga nan e pe samerite mpwete kwa 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 eksploite Ango, ozali kwa mounaka kate a sur le plan social mpasi Kasi nzamba ya galobi ya, eloko ya kulia okozanga kate Me, mingi pet ozali koyana la type verre blanc Me, malediksyon si e kota Ozali pia en bonne santé Me, tatan zambé a ye biyote Yangu wana bandekona ngayi To se resezir Maloba ya papa nfumambanza na papa si mokimbangu kianga ni Papa Ba oyo, ba oyo banso ba koyo kayo Ba oyo banso bako landa yo Ga wana bazali ya yo Ba oyo bako yo kayo te Ba oyo bako landa yo te Komitungisa te Ba zali ya yo te la tata y la mami. Cuando te haces cosas, cuando una massectiones al rango, cuando lo repetici, se mantiene el filme su nombre donde se va a la primavera si se va a la primavera de la espada que le haces de maître. Si se va a la primavera, se va a la primavera que a la mavera que le haces y un poco, fue de la tata con la mami. Ahora, ¿por qué la tata si va a la primavera para la la directorsa para que le haga a la primavera? Esengeloza la mwana ya bolingo Ya mibeko mpe ya misala Sokyozalina mwana ya bolingo te Ya mibeko te ya misala te Ata kuliaka nangomekintuka Nandaka papamfu malongo Ya ngote kota la bolobelina Ona mokolo ya ngote Mamana likambo Na mokande ya mibeko Moto na moto Moto na moto mi tala kati na yo Exploiter le papa simon Kimba Nkiangani le 12 février 2014 Ette tango benediction Koko takana katiya moto Okoye batte Tango pe malediction Koko takana katiya moto Okoye batte Me balobaka moto na moto Ami yebi Okoko sabobelende konayo moto Bostalina yepene Okoko sabobelende konayo Koko takana ba mama Okoko sa conscience na yote Nyo te zaliye ko sala Nyo te zaliye ko sala Okobomba mabobelende konayo moto Kasi tatan zambe Kiula Okobomba mae wapi Yalobia Tango zaliko ya kubwaka salite Nazaliko tala Apapa wave wakio Eh Mamana likambo Mibeko ya lingomba Mibeko ya pesa melaki na moiz Tiali bosona yo omitala Okoye batte Nakwe ito Nakukwe ya ka Wapi Linga Obongwana Mpamba te Papamfuma longo regre na ye Ah Bomoni nga impamba Kasili kamote Totale paye tozali kokende Na mkanda ya mibeko Toleki Totangi Matye na bisu ya mkolo mwale lo Na mkanda misato Mkanda ya matai Mkanda ya E monisiri ya yowani Pe na mkanda Ya Masese Banso Toyebi Sando tozali Toyebi Nini ue zali Bisoko zela Toyeoki Yowani Mbacha zali Ko bela Na isobe Ete Boye Yamwana Motu Ebele Mi Motu Namot Abong San Zela Naye Ndete Nyoso Mabe zali Katina Yango Akata Abwaka Epe Nyoso Ngomba Zali Aplaniri Yango Mpwete Boye Yamwana Namoto Ebele Mi Emingi Bayoka Kimongongu Yawani Soki Yamitalia Libi Ah Nga Y Esengeli Nabongwana Esengeli Natika Mpe Nake Nekomona Yawani Namibatisa Ndete 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 Yawani Ndete Motu Namot Ndete Yamabe Zali Katina Yango Abwaka Mpe Atumba Ndete Misala Yamabe Bizaleli Yamabe Ndete Yawani Ndete Yawani Sengeli Namoto Namoto Abwaka Atika Mpambate Boye Yamwana Namoto Ebele Mbambate 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 Yawani Bakenda Kiveri Ye Oya Zalaki Nampungu Na Ye Atika Nalipeka Atika Mwana Yawani Yangwana Kosale Laka Opa Zalaki Nabak Na Ye Grumek Na Yastilona Yamaji Ameme Paya Yawani Yangwana Kosale Laka Oyope Nandakune Kifunde Zalia Akangabana Yabatu Yabasi Babalate Babotate Yamibali Babalate Basalate Ameme Mwepaya Yawani Motona Motu Mwemake Misala Na Ye Oyako Sala Kipaya Yawani Mpwete Bayoka Kimongongo Na Ndazali Ndazali Kobeta Namono Kwa Andaku Nayo Ye Nyosa Kofongola Nakokota Nakofanda Nayye Nakuliana Nayye Bade Konangayi Ndako Oyolala Nakate Okoyebaya Epay Yawani Kotangakate Kasimokolo Ndako Ayye B Esika Ndako Nayye Kotangaka Soki Mvule Ebandi Akobenga Mwana Kamata Nzungu Keneko Chali Koloya Mesa Yoka Mata Gobele Wana Keneko Chana Shambre Nabino Esikas Ayye B Epay Ndako Nayye Kotangaka Elingi Kolobate Motu Na Motu Ayye Misana Oyako Salaka Yawani Mbati Si Abe Leli Mbaki Bakenda Kiver Ye El Na Lelo Oyyo Likambo Yango Eyye Pay Nangan Yoyot Tatam Pemamba Kimbanguist Lelo Tozali Le Nef Octobre Le Le Diz Le Onze Le Douze Octobre Mbota Mayat Tatam Simo Kimbang Oum Poy Ambala Misato Katina Mokili Le 12 Septembre 1887 E Lelake Pesta Kan Kole Sumasi Ya Pe Mama Kim Pavita E Kokis Ami Tatam Moli Monsanto Ayye Katina Mokili 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 Nazali Ko Zong Nambok Katata Nangayi Kas Nako Tik Kabino Pambate Nako Senga Natata Atin Delabino Moli Monsanto Monsongi Yassolo Mokili 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 Le 12 septembre Eko Kakissami C'est Kole Sma Si Mokili Monsanto Mokisi Mokili 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 Mok 이번 Mok� En l'espace de 2 ans Papa Simon Mok rarely Mok En 1910 y en 1913, en 1910, en el 3 septiembre, en 1918, el 22 de marzo, en el 2 de marzo, mi papá tenía que tener un hijo en el 1913. En 1913, en el momento en que mi papá tenía que tener un hijo en el Pétolo, en el 2 de marzo, en el 2 de marzo, en el 2 de marzo, en el 3 de marzo, Y si hay dos años, hay dos años, hay dos años, y hay dos años, y hay tres años, y hay cuatro años. Y por eso, el tercer año a confirmado que el 25 de novembro de 1950, el papá de Angén en el Bumbashi. Y aquí, el papá de Angén en el Bumbashi. No hay un país de noirs es allí sous la dependencia de los otros. El primer país, el primer país, el primer país, la independencia, Haïti, el 1 de junio, 1804. Y el primer país, el Namibia, el 21 de marzo, 1990. Pero no te llamo si hay un mundo en mi mamá. No te llamo si hay un mundo malgrés la independencia, malgrés la realización y la profecía que no te llamo si hay un mundo y la profecía. Si hay un mundo en mi mamá. Si hay un mundo en mi mamá. Y el primer país, es allí, es allí. ¿Y es? Si hay un mundo para instalar un nuevo orden político y religioso en Congo y en Afrique, liberar los espíritas y las armas. ¿Y es? Si hay un mundo que 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 hay un mundo Ekoza na ololenge nini Yanko vende konangayi Temi amati anabiso Tomi petola Pona nini Bako seng kabiso te tomi petola Pamba te Koko anabiso adan Tango satana kwasaki mama ev Satan A bebi saka njote ya mama ev te Satan a bebi saka njote ya adan te Kasi satana a bebi saki Moli mo ya mama ev Pe moli mo ya papa adan Ndi a bebi saki ya ngon Asimba kanjoto na bangote Ya ngon ko mwona Mou bali mousousou Mou bali ki toko Gansou nan za bo Sa se une bel fia Njote Kasi mo limo na yetan Moussa zali nndoki Pamba te Satana bebi saka bobele Moli mo ya mama ev na Ya papa Ndi a to na bangwa simba kite Ndi a tina bako senga kabiso Olingi ko bala Me ma foto na nkamba Me biso Loko la to koma ko lingana Otali lo lenge mwase ya zali O baguna nga Eske kati na ye woyebi Biso pe mibali Biso pe basi Na linga kamobala Zala mwa miskle Mwa mwoye Eske woyebi kati na ye Pamba te Satana bebi saka bobele Moli mo kati Ndi a to wa simba kaya ngote Batata na ba mama Tangwe bele mi Mwoto na mwoto Mita la kati na yo Pamba te Mwengi ma yelo otosui Tope si ya ngopé nabana nabiso Esali pouvoire Mwa na faza na pouvoire Tata na ye Ah Batata na ba mama Eh pa esali biso ko kende ko mi penne Le 12 octobre Papa simba kima ngokia nganyako bota ma Lopi sa motte manayo Eske kai papa wa vwekko Kisoloke le charles Ndi a to wa simba kati na ngayi Ete le 12 octobre Papa simba kima ngokianga Nako bota ma kati na ngayi Nako mitala Ne lobe li nangayi Ne nyete li nangayi Ne fangeli nangayi Eske nazayete Oyo fona muna bambuta L'olenge salaka batata Mwiso na tanga yoani mo bati si Mwoto na mwoto mi mwona kiya lo bitay Mbele ya yoani Eske nga li na mi bongisa Le loyye pay na ngane Ota tampe maman ki mbanguiste Nenge na lobi Satana Asimba kandjote ya papa a dante Asimba kandjote ya mama evte Papa a dante 40 mètres ya mo lai Mama ev 38 Mbinga ya moasi mbinga ya mo bali Me asimba kandjote na bango te Kasasimba kandjote ya mo limo na bango Nde a bebi saka Eske nsepe sa melibiso batata na ba maman Mwoto na mwoto Omi ta la kati na yo Mwoto na mwoto lobi samote ma na yo Kuna balobi na biso Nkole sumasi ya lobi Natele mina mwono kuanda konona zaliko beta Ye nyoso kofongo la Ndako na ye nakokota Nakolia na ye Pena komela na ye Batata na ba maman Ndako ya mo limo Ezali motema Mwoto na mwoto yebi misala na ye Kasiba ndako petoko lalako Toko fanda ka Et tonda pe makamwe belé Papa nfuma mbanza Ndako mwoko asala ki ndako na ye Ya ki toko Vila mwoko soki yomouni ya mofose sepe la A le dit ah papa Ndako nangaye sili Soki yomouni ndako be bijou Papa nalengi Upambula yango ya mwote na kota Papa nfuma mbanza Amemi fakie Mwako asala musala Tango papa nfuma mbanza Azali kupambula ndako Azali kubwa kaba maya nkamba A koti na chambre mwososu A koti ba te bazali kulela Papa fongola biso passi Papa mpasi papa Papa talia nobite Nelili kamboyoti A koti na chambre mwososu Bama bazali kulela Papa koti kabi suti Mbato bazala kine Bazali kumouni ya lo kote Banda koto kufanda kapieto na makamba Mama mikala Azali kusala tune Na bamboko azali nzinga nzinga ya nkamba Enamboko mwoko babongi saki Epayi akolala Enamboko yango ndako yango ya kakasongolo Yepeko mwondimi Ndako kitoko Mama mikala tamboli ba vilajwana E na vilajwana Epayi akolala A mama Ndako kutubongu saki akolala Awa Ndako ya kitoko batatana ba mama Mama mikala fongoli ndako abi Ndako lala awa E ndako E zanga E zanga nakacha ndako E zanga nakacha E zanga nakacha ndako Bosa la lak Donc zanga en francais E zali lak Lak nakachi ya naku Naku bat bafan dako tongil Oche lak ya bambisi nakati Ndako lala ndako yote Alala kan ndako Ya moto azali kimbangiste Tena mboka yango Batata na ba mama Lele komepayi nangana otakampe mama kimbangiste Papa simo kimbangu kienga nalobi ya Nazali ko bete na porti anda kuna yyo Fongo la Soko fongo liyo yandinga na boboto Nakukota Nakulia na yyo yongo Nakumela na yyo yongo Kasindenge na lobii Mwoto na mwoto yedi ndako Na yye paye yungwe kutanga ka Eske papa simo kimbangu kienga Nile duzo oktober Oko fongo liyo yendako na yyo yote Na molimu Akubote makati na biso Na bonzoto Azapena posamu nandaka papawa vewakyo Afana nangai peyelongo Alia nangai peyelongo Eske nandaka papawa vewakyo Eske mwampu nwezalite Mwanzu nwezalite Mwakalebase zalite Mwelo ko mwoko songolo Lingomba boyaka Esalite Mwamalu nganzimu Onke mwalu nnamunza Banani bemona Onke mwalu nnamunza Banani bemona Onke mwalu nnamunza Onke mwalu nnamunza Banani bemona Onke mwalu nnamunza Onke mwalu nnamunza Onke mwalu nnamunza Onke mwalu nnamunza Banani bemona Onke mwalu nnamunza 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 Banani bemona Onke mwalu nnamunza Bwalu nnamunza Banani bemonam Barani bemona ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Ah! 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 San Danielo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Coral de Dirigeants El ministro de Pélimingui En la presentación Y nos agradecemos Por un saludo Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos Gracias Muchas Gracias En la Comunidad Tata A la Comunidad Y nos vemos Continuamos En la segunda parte Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos Gracias por ver el video. 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 Gracias.